Queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea de Negri y para los que sean nuevos en este canal yo hablo de cine, series y entretenimiento y para los que no lo son seguramente saben que hace mucho que no hacía una video reacción y eso es porque me he enfocado mucho más en videos cortos, en shorts, en TikTok, en Instagram, en todos lados así que si te están apareciendo por acá mis redes, te recomiendo a que vayas a seguirme porque casi diario estoy subiendo contenido por allá y es contenido que te va a gustar muchísimo pero bueno, esta semana ameritaba subir un trailer reacción porque vayas a tener un montón de trailers así que vamos a ver este primero que está saliendo esta noche de domingo que es el de Secret Invasion, así que vamos a ver, vamos a ver qué tal está, vamos a ver si nos convence yo honestamente soy de esas personas que por el momento ya no me siento tan atraída a lo que está sacando Marvel así que vamos a ver este qué tal, qué tal se ve, venga, acompáñenme ok, estamos viendo a Nick Fury ok, acabamos de ver a Colby Smulders o sea, este es el real Nick Fury tal vez porque recuerden que habíamos visto que no era él no leí a coma ok esto es personal es que como te explico hermano que desde que te fuiste ¿a quién le estaba llorando? ok, era Chernobyl al parecer me gusta ok, primero que nada creo que se ve por fin un producto que honestamente sí me llama la atención un producto que se ve bien hecho que tiene cierta garantía porque no tiene cualquier tipo de actores o sea, tiene un gran elenco Emilia Clarke que se acaba de unir y que sabemos esto supongo que no es un spoiler porque fue una noticia que se dio y si sí, tal vez esto sea un spoiler así que deten aquí el video Emilia Clarke va a hacer un Skrull que se llama Gia no sé cómo se llama pero bueno, ella va a hacer este Skrull tenemos también a Olivia Colman quien es una gran actriz que igual no acepta cualquier tipo de proyecto evidentemente tenemos también aquí a Samuel Jackson como Nick Fury creo que ahora sí vamos a verlo a él como Fury o sea, no como esta versión Skrull no se ve muy interesante incluso en esto que me imagino todavía no está 100% terminado o quizás sí, no lo sé pero los efectos se ven bastante bien se ven bastante bien se ven prometedores se ve que le están metiendo manita por ahí porque si bien ya sabemos que parece ser que Marvel Studios está pasando ya por una crisis ¿no? de que están sacando tantos proyectos que también por eso había una disminución en su calidad de contenidos entonces yo creo que ahora podemos ver un si bien no sé repito no sé si está terminado o no pero al menos se ve se ve mejor que otras cosas esas son mis primeras impresiones no quiero hacer más largo este video así que me gustaría que por favor tú me dejaras en comentarios qué tal te pareció este trailer si te gustó si no te gustó qué piensas acerca de él qué tal te parece esta historia porque Secret Invasion es una de las historias épicas de Marvel Comics así que creo que muchos tenemos una buena expectativa de ella y me llama la atención me gusta lo que veo así que no me quiero ilusionar pero tal vez sea un buen producto así que cuéntame en los comentarios tú qué piensas y pues bueno chicos esto fue todo por hoy yo soy Andreida de Negri no olvides seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla y déjame aquí abajito de qué otro trailer estás emocionado que llegue ya que empiezan esta semana así que déjamelo aquí abajito y nos vemos en un siguiente video te mando un beso escrulesco hasta la próxima adiós tchis que tchis que tchis que tchis que tchis que tchis que naughty y arraes n � experimento chis que tchis que orres que otra vez